... Señores pasajeros, estamos volando para Asunción, principal puerta de entrada a un reino de paz llamado Paraguay. Tierra de muchas leyendas y historia rica. La antigua provincia gigante de las Indias es hoy un centro cosmopolita, donde pasado y presente se mezclan en los patios de las casas coloniales, en las avenidas floridas, en el modo amigo con que su pueblo recibe al visitar. Meike, venga. Una expresión que el paraguayo separó de su original sentido guerrero y transformó en una invitación cariñosa, pero imperativa, a todos los pueblos. Esta es una tierra de artistas, de artesanía fuerte, que la tradición transmite a las nuevas generaciones. Senderos que la identidad nacional, atenta, pone en la ruta del tiempo para guiar los pasos de sus hijos. Ñandutí, es telaraña en guaraní. Ñandutí, en el Paraguay, es también una forma expresiva de arte popular. Trabajo paciente, que la diaria rutina de la paz enseñó. El Ñandutí, ofrece una recepción alegre para quien llega por la carretera de la amistad, Fos de Iguazú, Asunción. Luego de sentir el impacto visual que las cataratas proporcionan, el viajero descubre un camino suave, donde manteles de Ñandutí, cual banderas, anuncian la tierra mágica que hace del tiempo un aliado constante. Como telaraña, la historia de este país fue tejida a través de los siglos, impresos en la piedra de las construcciones coloniales, en los ambientes despojados de vacíos, en la atmósfera densa de sus monumentos. Presencia que trae al paraguayo de hoy, la noción clara de que por sus antepasados, por su historia como nación, él comenzó a existir mucho antes de nacer físicamente. y que si ahora representa el futuro con que sus abuelos soñaron, tiene la conciencia de que futuro es solamente una suma de muchos, muchos presentes. Como telarañas desvendadas, las florestas de Itapúa, Alto Paraná, misiones, vieron sus árboles ceder espacio, quedados por manos rudas, para que hoy el visitante fascinado vea en la madera retorcida, no llaga o llanto, pero una forma sublime de arte. LA PLA DRAJAN ASS NAVAL Región de relieve suave, de clima en general ameno, que entretanto contrasta el calor más fuerte con el frío más intenso. Cortada por ríos tranquilos, con aguas que se recomponen mansamente a cada instante, la tierra paraguaya forjó a su gente, vigorosa y hospitalaria. Paciente como las nubes lindas, que cortan los cielos calmamente. Tenaz como los arroyos ligeros que se encuentran a cada paso. Si la naturaleza aquí encontró una de las formas más bonitas para darse, el hombre supo amarla, rompiendo la característica predatoria que hizo de él un constructor de desierto en otras partes, preservó lo más que pudo, revistiendo el gesto del cariño más dulce, siempre que obligado a herir el paisaje, buscando el complemento, recusando la agresión, no permitiendo casi nunca la quiebra de diálogo con la naturaleza y sus misterios. Presencia que la marcha de los años fue componiendo el alma paraguaya, matizándola con la misma riqueza de detalles con que el artista trabaja las joyas de filigrana. ¡Gracias! 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 La belleza de las tierras interiores de la cuenca platina, donde nacería el Paraguay, se impuso a la cultura milenaria de los europeos, que aquí supieron, por los jesuitas, cómo trabajar la tierra, las piedras, los árboles, manteniendo en todo lo que hizo el hombre la armonía ambiente. El pueblo paraguayo cercó sus ciudades de hoy con la muralla de la sabiduría, dejando entrar todo aquello que haga la vida más amena. repeliendo todo aquello que ponga en el viento la neurosis del tiempo. ¡Gracias! 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 Gracias.